Continuamos con argumentos y hasta ahora establecemos un enlace con nuestra compañera Soriemi González. Ella también ha estado conversando con emprendedores digitales quienes también nos hablan de los retos, pero también los logros que han obtenido. Entendemos que durante la pandemia, pues también nuevos emprendimientos desde el área digital empezaron a crecer y también es un elemento importante a señalar. Pero como nos decía nuestro especialista invitado, es un equilibrio de diversos factores. Es tener el aprendizaje, la preparación, seguir en una constante educación y tener fortaleza mental para enfrentar los desafíos. Vamos a escuchar a Soriemi. Un gusto saludarles a esta hora en argumentos. La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico registró que durante el 2020 con la pandemia, el comercio electrónico se triplicó en la región. Y en Venezuela en el 2021 se registró un incremento del 2000%. En este sentido, las empresas que trabajan en el país desde el ámbito internacional comentan que apuntan a seguir creciendo y se han adaptado a la economía de los venezolanos, ofreciendo servicios de compra y venta a través de Internet y también los servicios de entrega a domicilio. Veamos. Lo que tenemos para este año de cómo estamos pensando crecer, de todas las nuevas funcionalidades que queremos incorporar a nuestra plataforma de envío y seguir impulsando la conversión a través de la plataforma y empujando mucho el tema de envío gratis. Estamos incorporando nuevos carriers a la plataforma de envío, estamos haciendo automatización, integrando ciertos procesos. Uno de los grandes retos que tenemos es dentro de estos cambios de hábitos de consumo que están teniendo los usuarios en Venezuela, poder tener la lectura correcta y poder poner a disposición de todos nuestros usuarios lo que están buscando al mejor precio y por supuesto a través de la mejor experiencia. Uno de los retos que estamos logrando superar es que no únicamente seamos los líderes en el ámbito de comida, sino cada vez más ser multiverticales y poder ofrecer productos de supermercados, productos de kioscos y de otras empresas como pueden ser, o de otras verticales, como pueden ser el tema de mascotas y eso lo estamos consiguiendo hoy en día. El reto es poder ir de la mano con la economía del país y con la economía de nuestros usuarios, es realmente entender cuál es el valor que nosotros estamos brindando tanto a los usuarios como a los comercios, como a las personas que nos brindan servicios que son los mensajeros para poder así crecer el ecosistema de manera sostenible en el mediano y en el largo plazo. En este sector también hay emprendimientos venezolanos que han ofrecido sus servicios a través de aplicaciones, en el caso de movilidad urbana, innovando en este tema de transporte. Y la más reciente, que salió a finales del 2022, se permite a los ciudadanos comprar con crédito y pagar entre esas cuotas. Veamos. Nosotros en Venezuela no tenemos un producto de financiamiento desde hace 10 años, entonces de esa manera los usuarios ahorita tienen esta oportunidad de financiar sus compras y del lado de los aliados, oye, aumentan un poco más las ventas, pueden mover el inventario un poco más y bueno, de esa manera estamos tratando y estamos logrando que los venezolanos puedan adquirir eso que ellos necesitan en cuotas sin interés. Cuando el usuario se descarga la aplicación, nosotros hacemos un análisis de acuerdo a la información que él nos da de su teléfono, ubicación, acceso a la metadata, su correo electrónico, su cédula y identidad. El algoritmo nuestro, en menos de 5 minutos, hace un análisis, cruza la información del usuario con varias listas y podemos estimar el riesgo que podemos correr con ese usuario. De acuerdo a ese riesgo, nosotros les asignamos una línea de compra. Nuestra misión es que la movilidad cada vez sea más inteligente y se adapte al estilo de vida de cada quien para que, bueno, pueda de alguna manera dedicar ese tiempo a esas cosas que realmente le importan. Una de sus primeras innovaciones el año pasado fue lanzar motos que en Latinoamérica fue, incluso en Latinoamérica fue algo revolucionario. Pocas plataformas de movilidad en Latinoamérica tienen motos. Rairi es una empresa con más de 25 mil conductores, que son 25 mil familias venezolanas, que hoy en día de alguna manera complementan su ingreso familiar con esto, porque el impacto que tiene el mercado laboral es doble. Personas que a lo mejor tienen un empleo y quieren complementar su ingreso. Las empresas que trabajan a través de plataformas y aplicaciones aseguran que es importante realizar las alianzas entre las diferentes marcas de este sector electrónico para apuntar a su crecimiento. Con esta información regresamos al estudio. José Jacinto, pues veíamos ahí el ejemplo, ¿no?, de que en medio de dificultades también hay oportunidades y también se trata de mirar el mercado. Así como hay elementos negativos, pues también hay elementos positivos o aspectos hacia dónde caminar. Es también tener esa preparación y esa visión hacia dónde quiero llegar y qué está ocurriendo en el mundo para yo también adaptarme a esos cambios, en este caso emprendedores digitales. Qué interesantes las entrevistas, porque son empresarios, que los escuché y si yo tuviese que resumir todo lo que escuché, diría una palabra, capacidad de adaptación. Y qué dije hace rato, que cuando tenemos una mente dicotómica, es decir, que vemos la realidad en blanco y negro, nos va a costar mucho emprender en Venezuela, porque esta es una sociedad que cambia de entorno permanentemente. Entonces hay que tener tres características, que es una sugerencia para quienes me están escuchando. Debo trabajar por construir una mente flexible. Es lo que yo hago en mis capacitaciones empresariales y digitales. Vamos a trabajar en una mente flexible, vamos a trabajar en una mente adaptativa y vamos a trabajar en una mente integradora. Si yo tengo capacidad de integrar, si yo tengo capacidad de adaptarme, como estos empresarios, por ejemplo, cómo hacer para presentarle productos que se adapten al bolsillo del venezolano. Eso es inteligente. Y quien lo hace, se mantiene de pie en este mercado. Quien se niega a adaptarse, muere, como ha pasado. Porque yo estaba en realidad con empresarios y unos que se lo han visto en problemas porque no quieren hacer cambios, porque no se quieren adaptar. El que se adapta, vence. El que se adapta, gana. Así que yo creo que la adaptabilidad es una de las características psicológicas más interesantes de una persona. Y para emprender en este país hay que desarrollar la capacidad para adaptarme. ¿Y cómo me adapto? Entendiendo que la realidad es heterogénea, que la realidad es como una plastilina. Ella va cambiando. Y que en entornos como los nuestros, esa condición es fundamental para poder ir leyendo correctamente lo que está sucediendo e ir pensando desde la gran creatividad que tiene el emprendedor venezolano, desde esa gran innovación, desde ese gran empuje. Entonces ahí la adaptabilidad va a funcionar para que eso que estás llevando adelante no muera, para sostenerlo, que al final es lo que creo que es lo más importante. Negocios digitales crecieron en la pandemia, como tú hablas. Pues esos momentos de cambio, de transiciones, pues hay que ver dónde está la oportunidad y adaptarnos a las nuevas necesidades que pueda tener la población. Si está en nuestro campo el emprendimiento o si somos profesionales, ¿cuántos profesores cambiaron a dar clases vía digital, vía Zoom, foros, chat? Yo lo viví. Claro. Yo lo viví, porque la pandemia a mí me tomó en los Estados Unidos y todos mis negocios eran presenciales. Y yo tuve que en cuatro meses levantar una plataforma digital para poder seguir viviendo de lo que siempre he vivido, que es capacitar, dar conferencias, etcétera, etcétera. ¿Y qué me empujó a eso? Una circunstancia, una crisis. Por eso el principio dice, nunca desperdicies una crisis para hacerte mejor. Y con eso en mente fue que yo me aperturé junto con mi equipo y la gente que estaba conmigo a buscar la oportunidad. Ah, me llevó un tiempo, no fue fácil, no fue fácil. Pero hoy en día, gracias a la pandemia, tengo un segundo negocio, que es el negocio digital. Y yo tengo desde el 2020, desde agosto del 2020, hasta la fecha, porque hoy te haces toda la semana dando cursos online. Ya tengo más de mil personas graduadas de más de 10 países. Y ese fue el resultado de qué, de adaptarme, de no rendirme, de entender que hay cosas que uno tiene que aceptar. La pandemia no fue mi responsabilidad, pero yo no me iba a quedar llorando porque la pandemia me cerró mis negocios presenciales. Yo tenía que buscar solución. Y cuando tú buscas solución y no te quieres lanzar a la dimensión del victimismo, uno va a crecer. Y seguramente tuviste tus dificultades, tuviste algún temor. No, muchísimas. Muchos. Pero saliste adelante. Salí adelante, no te imaginas cuánto, viviendo en un país como Estados Unidos, donde todo es tan costoso, cuando todo es tan difícil, donde para poder sostenerte tienes que hacer esfuerzos increíbles y ver que tus negocios presenciales que habías construido desde que llegué a Estados Unidos se murieron. Y que nada más estás viviendo con tus ahorros. Pero tienes que generar una idea rápido y que diera resultado. Eso es estar contra la pared. Yo sé lo que es estar contra la pared. Pero siempre que he estado contra la pared, yo siempre recuerdo que quien me pone contra la pared, que son las circunstancias, a veces te están apuntando con una pistola con balas de salva, que no son reales. Entonces, a veces no dejo que eso me intimide o me arrodille. Y digo, tengo que buscar la forma. Y otra cosa importante, la gente con la que estás rodeado, el equipo con el que estás, la pareja que tienes al lado, el equipo, la gente, la alianza estratégica. Eso también es importante. No puedes estar solo. Y más en estos países, y más en nuestros países con estas dificultades. Hay que tener buenas alianzas. Hay que tener buenos socios. Asegurarnos que las personas con las que estamos realmente nos puedan impulsar. Si tú estás con pura gente perezosa, si tú estás con cinco perezosos, tú te vas a convertir en el sexto. Así que las cinco personas que te rodean te definen. Sí, en parte te definen. Pero te repito, si tú estás con cinco perezosos todo el día, tú te vas a convertir en el sexto. Si tú estás con cinco que todo el tiempo están en una angustia permanente y en un pesimismo permanente, usted va a ser el sexto pesimista. Pero si tú estás con cinco personas emprendedoras que echan para adelante, que a pesar de todo no se rinden, usted va a ser el sexto. Esa decisión también es importante. La Biblia lo dice. El alma del perezoso nada alcanza, pero el alma del diligente prospera. Y con esa frase, José Jacinto Muñoz, cerramos esta edición de argumentos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos tu consejo, tu visión a toda nuestra audiencia que está allí en sintonía. Espero que este programa haya sido para ustedes de gran utilidad porque también parte de nuestro propósito en este espacio es brindarle a ustedes soluciones y una visión propositiva. Porque nada hacemos también los comunicadores sociales diciéndole a la gente la cantidad de noticias negativas e indicadores negativos. Si no ofrecemos, pues también una vía o una vía de escape o una visión que le pueda llevar a conseguir sus metas, a alcanzar sus sueños. Y ya nos decía el especialista del día de hoy, fortaleza mental, tener enfoque también importante, las alianzas estratégicas que podamos tener, las personas que nos rodean. Bueno, son parte de los elementos que tratamos en nuestra edición de hoy de argumentos. Nosotros nos despedimos. Desea...